De animales el baile, llego aquí Bailaremos con ritmo y hay que aplaudir Que veo ahí un pequeño mono Y dice U, A, U, A, U Todos a bailar De animales el baile, llego aquí Bailaremos con ritmo y hay que aplaudir Que veo ahí un gran león Hace roar, 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 roar Todos a bailar De animales el baile, llego aquí Bailaremos con ritmo y hay que aplaudir Que veo ahí una cebra Hace ney, 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 ney Todos a bailar De animales el baile, llego aquí Bailaremos con ritmo y hay que aplaudir Que veo ahí un elefante De animales el baile, llego aquí Bailaremos con ritmo y hay que aplaudir Que veo ahí un pequeño ratón Hace squeak, 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 squeak Todos a bailar No puedo creer que iremos al safari del zoológico No puedo esperar a ver a las girafas No puedo esperar para ver a los elefantes No puedo esperar a que llegue el autobús Ahí viene Dewey ¡Sí! Las ruedas del camión girando van Girando van, girando van Las ruedas del camión girando van Al zoológico llegar El chofer del camión dice Vayan para atrás Vayan para atrás Vayan para atrás El chofer del camión dice Vayan para atrás Al zoológico llegar El motor del camión hace vroom, vroom, vroom El motor del camión hace vroom, vroom, vroom Al zoológico llegar Las ventanas del camión se abren y cierran Se abren y cierran Se abren y cierran Las ventanas del camión se abren y cierran Al zoológico llegar El claxon del camión hace pip, pip, pip El claxon del camión hace pip, pip, pip Al zoológico llegar Los limpiadores del camión hacen switch, switch, switch Switch, switch, switch Los limpiadores del camión hacen switch, switch, switch Al zoológico llegar Los monos en el camión Brincan y brincan Brincan y brincan Brincan y brincan Los monos en el camión Brincan y brincan Al zoológico llegar Las ruedas del camión Girando van Girando van Girando van Las ruedas del camión Girando van Al zoológico llegar Al zoológico llegar Al zoológico llegar ¡Jajaja! ¿Escuchan eso chicos? ¿Escuchar qué Duy? ¡Eso! Cinco cerditos brincan en el lodo Uno se cayó y con el piso se golpeó Mamá llamó al granjero y el granjero mencionó ¡No más brincos en el lodo por favor! Cuatro cerditos brincan en el lodo Uno se cayó y con el piso se golpeó Mamá llamó al granjero y el granjero mencionó ¡No más brincos en el lodo por favor! Tres cerditos brincan en el lodo Uno se cayó y con el piso se golpeó Mamá llamó al granjero y el granjero mencionó ¡No más brincos en el lodo por favor! Dos cerditos brincan en el lodo Uno se cayó y con el piso se golpeó Mamá llamó al granjero y el granjero mencionó ¡No más brincos en el lodo por favor! Un cerdito brinca en el lodo Se cayó y con el piso se golpeó Mamá llamó al granjero y el granjero mencionó ¡No más brincos en el lodo por favor! Cinco cerditos brincan en el lodo Uno se cayó y con el piso se golpeó Mamá llamó al granjero y el granjero mencionó ¡No más brincos en el lodo por favor! 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 El bebé, turuturutú, tiburón A jugar, turuturutú A jugar, turuturutú A jugar, turuturutú Te divertirás La mamá, turuturutú Tiburón, turuturutú La mamá, turuturutú Tiburón A bailar, turuturutú A bailar, turuturutú A bailar, turuturutú A bailar El papá, turuturutú Tiburón, turuturutú El papá, turuturutú Tiburón A nadar, turuturutú A nadar, turuturutú A nadar, turuturutú Aquí y allá ¡Woo! El hermano tu 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 tu, tiburón tu tu tu, el hermano tu 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 tu, tiburón La pelota tu tu tu, lanzala tu tu tu, no dejes tu tu tu, que caiga ¡Aquí! La hermana tu 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 tu, tiburón tu tu tu, la hermana tu 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 tu, tiburón Tómate, turu turu tu, una foto, turu turu tu, tómatela, turu turu tu, clic, clic, clic Es el fin, turu turu tu, es el fin, turu turu tu, es el fin, turu turu tu, es el fin ¡Oh, no! ¡Está lloviendo! ¡Rápido, todos! ¡Regresen a casa! Lluvia, lluvia, vete ya. Otro día volverás. El bebé quiere jugar. Otro día volverás. Lluvia, lluvia, quédate. Deja tus gotas caer. El bebé quiere jugar. Todo el día de llover. Lluvia, lluvia, quédate. Deja tus gotas caer. Por jugar mi hermano está. Todo el día de llover. Lluvia, lluvia, sigue aquí. Deja tus gotas caer. Pues mamá quiere jugar. Todo el día de llover. Lluvia, lluvia, quédate. Deja tus gotas caer. Por jugar mi hermana está. Todo el día de llover. Lluvia, lluvia, quédate. Deja tus gotas caer. Pues papá quiere jugar. Todo el día de llover. ¡Miren! ¡Está dejando de llover! ¡Hurra! Lluvia, 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 ya se fue. Otro día volverás. Ahora es tiempo de jugar. Día de sol perfecto estás. Justo a tiempo. ¿Ahora qué pasa? Estoy muy emocionado. Nunca antes he viajado en tren. ¡Miren! ¡Ahí viene! Las ruedas del tren girando van, girando van, girando van. Las ruedas del tren girando van, por las vías pasearán. ¡Todos a bordo! El chofer del tren dice abordar. ¡Abordar! ¡Abordar! El chofer del tren dice abordar, por las vías pasearán. Las ruedas del tren hacen clickery-clac, clickery-clac, clickery-clac. Las ruedas del tren hacen clickery-clac, por las vías pasearán. El bebé en el tren hace guau-guau-guau. El bebé en el tren hace guau-guau. Por las vías pasearán. El silbato en el tren hace touch-touch-touch. El silbato en el tren hace touch-touch-touch. Por las vías pasearán. Los niños en el tren cantan sin parar. ¡Amamos el tren! ¡Amamos el tren! Los niños en el tren cantan sin parar. Por las vías pasearán. ¡Este ha sido el mejor día! Las ruedas del tren girando van, girando van, girando van. Las ruedas del tren girando van, por las vías pasearán. Por las vías pasearán. ¿Estás disfrutando del patio de juegos? ¡Sí! Es una buena respuesta. Decir sí es una buena forma de estar feliz. ¡Sí! Conocemos la palabra más fácil de decir. Mencionarla y comprenderla te hará feliz. Deslizarte te gustará. Deslizarte te gustará. Lo quieres intentar. Sí, 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 me voy a deslizar. Sí, 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 también quiero jugar. Sí, 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 debo decir que sí. Sí, 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 para yo ser feliz. Ja, 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 ja Sí, 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 me voy a columpiar Sí, 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 también quiero jugar Sí, 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 debo decir que sí Sí, 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 para yo ser feliz Conocemos la palabra más fácil de decir Mencionarla y comprenderla te hará feliz La diremos para jugar, mecernos y trepar Sí, 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 trepar voy a intentar Sí, 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 también quiero jugar Sí, 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 debo decir que sí Sí, 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 para yo ser feliz El viejo McDonald tenía una granja Y en su granja tenía una vaca Con su mumu aquí, con su mumu allá Mu aquí, mu allá, mu en todas partes El viejo McDonald tenía una granja Y en su granja tenía un cerdo Con su oink aquí, con su oink allá Oink aquí, oink allá, oink en todas partes El viejo McDonald tenía una granja Y en su granja tenía un caballo Un relincho aquí, un relincho allá Relincho aquí, relincho allá, relincho en todas partes El viejo McDonald tenía una granja Ia, 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 oink en todas partes El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oink en todas partes El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oink en todas partes El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oink en todas partes El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oink en todas partes Con agua te enjuago agua, agua Porque usas agua para limpiar Ahora una banda, banda, banda Beso en la frente, ¿eso te ayudó? Sí, mami, estoy mejor Gracias Me duele mucho Bú, 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 bú Me lastimé No se siente bien Hielo usaremos Hielo, hielo ¿Por qué usar hielo? Así no se hinchará Ahora una banda, banda, banda Te beso en la frente ¿Eso te ayudó? Sí, papá Estoy mejor Gracias Me corté el dedo El dedo, el dedo Lastimada ella está Sangre ¡Uh! Lo envolveremos con una toalla Presiona bien por un minuto o dos Ahora una banda, banda, banda Beso en la frente ¿Eso te ayudó? Estoy mejor Gracias, mamá A revisarlos Bú, bú, bú Bú, bú Ahora no lloran ¿Cómo están? Bien nos sentimos Mucho mejor Gracias, papitos Por ayudarnos La, 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 la Puedo comer una galleta no puedo comer una hamburguesa no puedo comer pizza no puedo tomar un licuado no 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 mami 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 mira mi barriga está tan vacía dame algo sabroso mami 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 mira mi barriga está tan vacía dame algo sabroso puedo comer no puedo comer una no puedo comer una no puedo comer una no 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 puedo comer un pastel no un vaso de leche un poco de azúcar en la licuadora y no 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 un poco de pan junto a mermelada que es hay que ponerle y no 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 mami 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 mira mi barriga está tan vacía dame algo sabroso mami 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 mira mi barriga está tan vacía dame algo sabroso puedo comer no puedo comer uno no puedo comer uno puedo comer uno no 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 mamá chom 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 danos ya me despertaste y me duchaste fui a la escuela por horas y horas subí al autobús y yo me porté muy bien tomé lecciones limpié mi habitación hice tarea escribí el abc guardé juguetes hice todo ya mami 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 mira mi barriga está tan vacía dame algo sabroso mami 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 ¡No, no, no! ¿Podemos comer espinacas? ¡No, no, no! ¡No, no, no! Little Little Dumpling Hijo John Witsi, Witsi araña Subió el tubo del agua Vino la lluvia Y se la llevó Salió el sol Y se secó la lluvia Y Witsi, Witsi araña Otra vez subió Witsi, Witsi araña Subió el tubo del agua Vino la lluvia Y se la llevó Salió el sol Y se secó la lluvia Y Witsi, Witsi araña Otra vez subió Vamos todos ya A la alberca entrar ¿Me enseñan a nadar? ¡Sí, sería genial! ¡Sí! Primero acuéstate Aprende a flotar Como un barco lo harás ¡Bien! ¡Lo haces genial! ¡Sí! Nada, nada No debes respirar ¡Bago el agua! Cuando subas podrás Mira, puedo hacer burpujas ¡Yo también! ¡Mueve, muévelas Las piernas moverás Bien estiradas y agitar ¡Muy bien! ¡Mejorarás! ¡Oh, guau! Mueve, muévelos Los brazos moverás Adelante y hacia atrás ¡Niños! ¿Son nadadores ya? ¡Sí! Nada, nada Bajo el agua estás ¡Felicidades! ¡Lo hiciste genial! ¡Gracias! ¡Esto es muy divertido! ¿Estás haciéndola bien? ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Aaah! 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 ¡Felicidades! ¡Lo hiciste genial! ¡Veamos quién llega primero a la orilla! Alrededor de la alberca ¡Eso es genial! ¡Sí! ¡Natar es increíble! Mami, puedo ir con Sara Después de la escuela hoy Prometo llegar a tiempo a cenar Mami, dime que sí Quiero decir sí, pero un desastre hay aquí Mami, por favor ¡No! Tienes que limpiar este desastre antes ¡Está bien, lo haré! Mami, podemos ir al patio Es tan soleado hoy En los columpios y el arenero Mami, dime que sí Digo que no Solos no irán Mamá, por favor ¡No! Iremos todos juntos al patio de juegos Y a salvo estarán ¡Sí! ¿Puedo tomar un helado? ¿Puedo tener este juego? ¿Puedo tener un cachorro? ¿Me puedo dormir tarde? Mami, podemos ir con Jackie Su fiesta es a las seis La casa limpiamos Hicimos tarea Mami, dinos que sí ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias, mamá! Papilla caliente Papilla fría Papilla en la olla de nueve días Algunos la comen caliente Algunas la comen fría Algunas le gustan la olla de nueve días Papilla caliente Papilla fría Papilla en la olla de nueve días Algunos la comen caliente, algunos la comen fría Algunas les gusta la olla de nueve días Oh, el gran duque de York, tenía diez mil hombres Marcharon a la cima de la colina y luego marcharon hacia abajo Y estando arriba estaban arriba, y estando abajo estaban abajo Y estando a la mitad del camino no estaban ni arriba ni abajo Oh, el gran duque de York, tenía diez mil hombres Marcharon a la cima de la colina y luego marcharon hacia abajo Y estando arriba estaban arriba, y estando abajo estaban abajo Y estando a la mitad del camino no estaban ni arriba ni abajo Diez botellas verdes colgando en la pared Diez botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre nueve botellas verdes colgando en la pared Nueve botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre ocho botellas verdes colgando en la pared Ocho botellas verdes colgando en la pared Ocho botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre siete botellas verdes colgando en la pared Siete botellas verdes colgando en la pared Siete botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre seis botellas verdes colgando en la pared Seis botellas verdes colgando en la pared Seis botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre cinco botellas verdes colgando en la pared Cinco botellas verdes colgando en la pared Cinco botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre cuatro botellas verdes colgando en la pared Cuatro botellas verdes colgando en la pared Cuatro botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre tres botellas verdes colgando en la pared Tres botellas verdes colgando en la pared Tres botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Dos botellas verdes colgando en la pared Dos botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Tres botellas verdes colgando en la pared Una botella verde colgando en la pared Una botella verde colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared El granjero en el valle El granjero en el valle El granjero y su esposa El granjero y su hijo Se llevan a la enfermera Se llevan a la enfermera Se llevan a la enfermera La enfermera y la vaca La enfermera y la vaca La enfermera y la vaca La vaca, el perro y el gato La vaca, el perro y el gato La vaca, el perro y el gato El gato, el perro y el ratón El gato, el perro y el ratón Ay, oh, el de río El gato, el perro y el ratón El queso y el ratón El queso y el ratón Ay, oh, el de río El queso y el ratón El queso se queda solo El queso se queda solo Ay, oh, el de río El queso se queda solo Marimero fue al mar, mar, mar Para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver Fue el fondo del mar, mar, mar Un marinero fue al mar, mar, mar Para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver Fue una ballena azul en el mar, mar, mar Un marinero fue al mar, 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 mar Para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un bar, mar, 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 mar Fue un barco pirata en el mar, 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 mar Un marinero fue al mar, mar, mar Un marinero fue al mar, mar, mar Para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un cofre del tesoro en el mar, mar, mar Un marinero fue al mar, mar, mar Un marinero fue al mar, mar, mar Para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver Fue el fondo del mar, mar, mar Pequeña Bullpit perdió sus ovejas Y no sabe dónde encontrarlas Dejálas quietas y vendrán a casa Meneando sus colitas Pequeña Bullpit buscó a sus ovejas Pero no sabía cómo encontrarlas Miró a todos lados de aquí y allá Aún no podía encontrarlas Pequeña Bullpit se quedó dormida Y soñó que ella estaba sola Cuando despertó y se destapó Vi a sus ovejas ya en casa Pequeña Bullpit perdió sus ovejas Y no sabe dónde encontrarlas Quietas las dejó Y sí volvieron meneando sus colitas Este cerdito fue al mercado Este cerdito lo olvidó Este cerdito comió carne Este cerdito no Y este cerdito se fue llorando Todo el camino Este cerdito no Este cerdito no Este cerdito no Y este cerdito se fue llorando Todo el camino Este cerdito fue al mercado Este cerdito lo olvidó Este cerdito comió carne Este cerdito no Y este cerdito se fue llorando Todo el camino Este cerdito corrió muy rápido Este cerdito se sentó Este cerdito saltó muy alto Este cerdito dijo adiós Y este cerdito se fue llorando Todo el camino Poli puso en la caldera Poli puso en la caldera Poli puso en la caldera A tomar el té Lola trae tazas y platos Lola trae tazas y platos Lola trae tazas y platos A tomar el té Sí, sí, deja de esconderse Sí, sí, deja de esconderse Sí, sí, deja de esconderse A tomar el té Miki encuentra tarta y bollos Miki encuentra tarta y bollos Miki encuentra tarta y bollos A tomar el té A ver, saca el hervidor A ver, saca el hervidor A ver, saca el hervidor A tomar el té Agrega crema y mermelada al pan Agrega crema y mermelada al pan Agrega crema y mermelada al pan Todos tienen té Dos pajaritos flacos sobre una pared Uno es Peter, el otro es Paul Vuela lejos Peter, vuela lejos Paul Vuelve Peter, vuelve Paul A los jardines van los pajaritos Buscando gusanos que se esconden bajo Peter no atrapa y rita Pocopo Vuelve Peter, tú también Paul Dos pajaritos flacos sobre una pared Uno es Peter, el otro es Paul Vuela lejos Peter, vuela lejos Paul Vuelve Peter, vuelve Paul ¡Gracias por ver el video! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Una papa, dos papas, tres papas, cuatro Cinco papas, seis papas, siete papas más Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Una papa, dos papas, tres papas, cuatro Cinco papas, seis papas, siete papas más Yankee Doodle Yankee Doodle fue a la ciudad montado en un poni Puso una pluma en su sombrero y lo llamó Macaroni Yankee Doodle sigue así, Yankee Doodle grande Escucha el ritmo de la música y se abrió con las chicas Papá y yo fuimos al campamento con el capitán Gooding Había tantos hombres y niños que parecía un pudín Yankee Doodle sigue así, Yankee Doodle grande Escucha el ritmo de la música y se abrió con las chicas Yankee Doodle sigue así, Yankee Doodle grande Estaba el capitán Washington sentado en su caballo Yankee Doodle sigue así, Yankee Doodle grande Escucha el ritmo de la música y se abrió con las chicas Yankee Doodle grande Seguridad en el camino Sujeta la mano Mira ambos lados Camina no corras Juega seguro Cruzar caminos Hacia el otro lado Puedes ser seguro Pon tu mano en la mía ¡Alto! ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? Es seguro Está despejado Camina cuando veas Cuando escuches Que el camino es seguro Que está despejado Sujeta la mano Mira ambos lados Camina no corras Juega seguro Juega seguro Cruzar caminos Hacia el otro lado Puedes ser seguro Con tu mano en la mía ¡Alto! ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? ¿Qué escuchas? Es seguro Está despejado Camina cuando veas Cuando escuches Que el camino es seguro Que el camino es seguro Que está despejado Sujeta la mano Mira ambos lados Camina no corras Juega seguro Cruzar caminos Cruzar caminos Hacia el otro lado Puedes ser seguro Con tu mano en la mía Jack Spratt no podía comer grasa Su esposa no podía comer carne Y entre los dos verán Dejaron el plato limpio Y entre los dos verán Dejaron el plato limpio Jack Spratt no podía comer grasa Su esposa no podía comer carne Y entre los dos verán Dejaron el plato limpio Y entre los dos verán Dejaron el plato limpio El plato limpio y entre los verán Su esposa no podía comer Dejaron el plato limpio El plato limpio El viejo Raycola era un alma feliz, un alma feliz era él Pidió su pipa y pidió su tazón y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro que se pueda comparar con el Raycola y sus tres violinistas El viejo Raycola era un alma feliz, un alma feliz era él Pidió su pipa y pidió su tazón y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro que se pueda comparar con el Raycola y sus tres violinistas Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Feliz, 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 la vida es solo un sueño Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Feliz, 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 la vida es solo un sueño Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Feliz, 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 la vida es solo un sueño Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Feliz, 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 la vida es solo un sueño Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Rema, 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 tu voz desflueve por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Rema, 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 tu voz desflueve por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Alrededor del arbusto de moras Temprano en la mañana De esta forma nos lavamos la cara Lavamos la cara, lavamos la cara De esta forma nos lavamos la cara En la fría y helada mañana De esta forma nos lavamos los dientes Lavamos los dientes, lavamos los dientes De esta forma nos lavamos los dientes En la fría y helada mañana De esta forma nos ponemos la ropa Ponemos la ropa, ponemos la ropa De esta forma nos ponemos la ropa En la fría y helada mañana De esta forma peinamos el cabello El cabello, el cabello De esta forma peinamos el cabello En la fría y helada mañana De esta forma vamos a la escuela Vamos a la escuela, vamos a la escuela De esta forma vamos a la escuela En la fría y helada mañana Alrededor del arbusto de moras Arbusto de moras, arbusto de moras Alrededor del arbusto de moras Temprano en la mañana Cachetoncita, linda barbilla, labios rosados, dientes muy blancos Cabello rizado y muy peinado, azules ojos, los más hermosos La favorita eres tú, muy especial esa eres tú Solo di sí, sí, solo di sí, sí, sí Cachetoncita, linda barbilla, labios rosados, dientes muy blancos Cabello rizado y muy peinado, azules ojos, los más hermosos La favorita eres tú, muy especial esa eres tú Solo di sí, sí, solo di sí, sí, sí